Son las 6 de la mañana y 27 minutos, vamos a entrar ya en el desarrollo de las principales noticias. Hablamos con el alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, quien nos dijo que ya, gracias a Dios, cesó la confrontación armada entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, allí en límites entre Puerto Rondón y el municipio de Tame, que ya ingresó la Comisión Humanitaria, que ya ingresó la Comisión de la Fiscalía, que vimos que anoche ya salieron del sector, que hicieron el levantamiento de los cuerpos y que algo que sí ha hecho un llamado el alcalde de Puerto Rondón al gobierno nacional es que así como sucede algo en el Cauca, en Norte de Santander y inmediato va el ministro del Interior o va el ministro de la Defensa o el alto comisionado de paz, lo que él ha dicho es que se necesita que el alto comisionado para la paz, Camilo Rueda, llegue a Arauca, pero no a Arauca capital, que vaya a Rondón y vaya a Tame y que vaya a las veredas, que conozca, que hable con la comunidad, que hable con estos campesinos para que conozca qué es lo que sucede, que los campesinos son los que viven a diario esta guerra, no aquí encerrarse en un batallón y allí hablar y escuchar nada más a los de la Fuerza Pública y algunos de las autoridades civiles y ya y se fueron, no, hay que hablar con la comunidad, con los campesinos, los ganaderos de este sector para que le den a conocer cuál es la situación y así puedan con los procesos de paz que adelanta con las guerrillas del ELN y con los que van a iniciar con las disidencias de la FARC para que se llegue a un acuerdo y ya se deje esta guerra zurda que los únicos perjudicados son los campesinos, vean sus viviendas acabadas totalmente, artefactos explosivos dentro de las viviendas debido a que fueron lanzados, fueron lanzados y no detonaron, imagínense eso, ayer les tocó al ejército sacar estos artefactos explosivos de estas viviendas para llevarlos a un sitio abierto y allí detonarlos mediante carga controlada. Este es el mensaje que envía el alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, al gobierno nacional. Sí, a Dios gracias, ya la situación ha mejorado bastante en estos sectores que han estado en conflicto por parte de estos grupos al margen de la ley, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. ¿Se está presentando confrontación o ya no? No, en este momento ya no hay confrontación. Carlos, gracias a la fuerza pública que ha llegado allí al territorio y ha garantizado la seguridad y ha permitido que los propietarios de sus fincas, los ganaderos, los agricultores retornen nuevamente a sus predios y recuperen nuevamente la tranquilidad. Alcalde, usted le ha hecho una exigencia al Alto Comisionado de Paz, ¿cuál es? Sí, Carlos, le hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado para la Paz, para que haga presencia en nuestro departamento de Arauca y, por supuesto, en estos territorios tan afectados por esta confrontación, por este conflicto armado y que de una vez por todas cesen esas hostilidades contra la población civil que ha sido la más afectada. Entonces, esperamos que el Gobierno Nacional nos escuche. Agradecemos a la Gobernación de Arauca, al señor Gobernador que ha estado muy atento de esta situación también y préstandonos el debido apoyo. Alcalde, ¿ya entró la Comisión de la Fiscalía para realizar el levantamiento de los cuerpos? Sí, el Consejo de Seguridad Extraordinario del día de ayer ya se informó sobre la situación de las entidades que deben entrar al lugar y hacer las diligencias pertinentes con el levantamiento de los cadáveres. Bueno, ahí estaba Luis Martínez, alcalde del municipio de Puerto Rondón, hablando sobre esta situación que se presenta en Puerto Rondón y ese llamado que hace al Gobierno Nacional que llegue el Alto Comisionado de Paz, pero que vaya allí a Rondón y Tami, que conozca a primera mano, que hable con los campesinos, qué es lo que está sucediendo.